Queríamos contarles las novedades que dispuso el Gobierno Nacional a través del decreto 442 para aquellos beneficiarios de ANSES que reciben una suma máxima de 124.459 pesos que van a estar recibiendo un refuerzo adicional. Dentro de ese refuerzo adicional, que la suma la determina la ANSES, el banco es ajeno a la determinación de esta suma, nos impone a nosotros las entidades financieras que de la suma de ese refuerzo, que como máximo es de 37.000 pesos, no podemos hacer descuentos automáticos. ¿A qué nos referimos? Que no podemos cobrar la cuota de los préstamos que tenemos pautadas, las tarjetas de crédito, ni cualquier otro débito que el beneficiario tenga acordado con alguna empresa ajena a la institución, la luz, el gas, la cuota del seguro, etc. Cualquier otro débito automático. ¿Cómo va a funcionar este tema? Una vez que el usuario consuma esa suma del refuerzo que determinó la ANSES, ya sea haciendo extracciones en el cajero automático, viniendo a la sucursal extraer efectivo, haciendo compras y demás, la caja de oro va a quedar liberada nuevamente para que el banco pueda cobrar los préstamos y las tarjetas de crédito. En ese caso, ¿qué pasa con los débitos que tienen fecha? Por ejemplo, la tarjeta, ¿tiene que pagarlo el usuario? ¿El banco va a hacer después del descuento? Si el usuario no abona la tarjeta antes del vencimiento de manera voluntaria, no habiendo, digamos, consumido este refuerzo adicional, recomendamos que venga la entidad y pida que se le debite para evitar los intereses. Nosotros lo que no podemos hacer es, por más que la tarjeta esté vencida, cobrarla si el usuario no consumió esa suma del refuerzo. Entonces, en este caso, acérquense y pidan el cobro de la tarjeta. Lo mismo se puede decir con el seguro, estar atentos con el seguro del auto. Claro, sí, tal cual. Acordémonos que todo aquello que nosotros contratamos con empresas ajenas al banco, solamente autorizamos al banco a hacer el débito automático, eso tiene una fecha de cobro determinada. Y si ese día no se puede hacer el cobro, en este caso porque todavía no se consumió la suma del refuerzo, ese seguro quedaría en pago, ese servicio, seguro, la luz, el gas, lo que fuera, quedaría en pago. Entonces, ahí el usuario tiene que gestionar el pago de manera voluntaria.